Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer una escena relacionada con una peli muy conocida y también que toca el mundo de lo que lleve las ventas en el sector financiero como muchas veces las personas picamos, las que no vivimos en ese mundo y como los que se llamen brokers lo que ellos intentan lleve, coger nuestro dinero y meterlo en el curso Sí, hola, buenas, doña María García Sí, hola, mire, le llamo desde un intermediario financiero externo que trabaja con su banco Es que tengo aquí delante una cartera de activos financieros de una empresa que le puede interesar Vale, está separada, me está diciendo, bueno, pues no se preocupe porque estando separada usted puede, es independiente y puede disponer directamente de sus recursos Bien, vale, quedó en el paro y tiene un seguro de desempleo y tiene dos hijos, uno de 8 y otro de 14 Pues mire, esto que le ofrezco yo le va a garantizar que pueda pues tener un futuro de estudios universitarios para sus hijos y le va a ayudar, pues, porque dentro de unos años no solo va a tener una capitalización muy buena capitalización es que yo, se los digo, es que lo que usted invierte ahora pues puede estar multiplicado por 4, por 6 o por 8 veces Lo que, sí, me llamo, no sé si se lo dice, me llamo E. Gutiérrez Bueno, solo le voy a decir una cosa Vengo, yo trabajé en una entidad financiera de, bueno, un conocido de renombre internacional que se llamaba Lindman Brothers, no sé si la conoce Exactamente, sí, fue la donde empezaba la crisis financiera internacional pero yo me marché antes Sí, quedó Luis de Guindos Luis de Guindos era mi secretario O sea, que ya lo digo bastante, yo cuando vi que la cosa se iba a venir abajo pues me marché y me dediqué a la empresa privada pero aquí en España Bueno, pues, estuve trabajando en empresas como más que Televisión Local estuve trabajando en Telecinco en el activo Canal Plus, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, pues, yo fui precisamente aquella persona que en aquellos momentos que había, bueno, pues, una pequeña apertura de la televisión española fue el que se dedicó o que se decidió, o que convenció a los jefes para que pusieran la peli porno o los guerros polandos Exactamente, bueno, pues mire yo les volvía a contar una cosa que sí, que ya sé que su situación es un poco desesperada, pero no se preocupe Usted dispone ahora de unos 50.000 euros 60.000, vale, muy bien porque vendieron un piso y muy bien, vale pues mire, yo le prometo que ese dinero que usted tiene y le digo que no se fíe de mis triunfos, sino que busque y compare como se decía aquel anuncio en mis fracasos yo no tengo fracasos yo soy una persona que controla terriblemente lo que son las oscilaciones de la bolsa trabajo los logaritmos de perianos los calculo de cabeza tengo un cociente de 175 lo que me permite, bueno, pues tener un porcentaje de aciertos de un 99,99% ya sé que no me conoce pero bueno yo le puedo usted puede preguntar a algunos de sus agentes comerciales a ver si si una empresa Gutiérrez asociados que trabaja con una serie de bancos nacionales e incluso internacionales que estamos también intentando meter inversiones en Panamá estamos intentando meter exacta sí, sí, sí donde está donde está Mosa Fonseca y donde trabaja bueno, pero también hay una parte de una economía limpia Panamá no todo es sucio bien bueno, yo le voy a decir una cosa hay una hay una una fábrica una nave que es de los hermanos Martínez son, sí, son unos chavales que son ellos estuvieron viviendo en México tuvieron una serie de inversiones en México luego vieron bueno, la verdad que tienen una suerte tienen muchos contactos muchos conocidos y sí, 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 sí sí, sí, sí va, vale ah, muy bien lo había ido en un periodo muy bien bueno, pues mire estos chavales abrieron una nave y tienen una tecnología puntera están se lo voy a decir en Petit Comité usted sabe que nosotros tenemos un ministro que fue exactamente fue exactamente señor Pedro Duque bueno, pues señor Pedro Duque tiene la idea de abrir una bueno, pues un centro de investigación aeroespacial en España y hay muchas posibilidades de que se coloque ah, usted vive en la Felguera bueno, pues va a estar colocada a 5 kilómetros donde usted vive este va a ser colocado en en Riaño exactamente en Riaño 3 exactamente se va a ampliar la parte final del Riaño 3 y se van a poner ahí unas naves de hecho los chavales se tienen toda la tecnología pero aunque ya vino ya yo he visto bueno y lo que estamos buscando es gente que sean clientes preferenciales de nuestras entidades financieras con las que nosotros colaboramos para que inviertan y que puedan tener una rentabilidad bueno, pues usted me va a dar los datos se lo voy a pasar ahora con mi secretaria le va a dar los datos de su cuenta y yo le voy a bueno le voy a tener un trato de favor ya que su situación es la que es pues está usted bueno pues me está conmoviendo yo soy una persona aunque me dedico al sistema financiero y soy un broker ya digo con renombre internacional todos tenemos su corazoncito y evidentemente yo me siento en una situación bueno pues cuanto menos terriblemente motivado por hacer que usted tenga unos rendimientos futuros y por sacar a esos chavales muy bien entonces le voy a pasar como secretaria y le voy a pasar los datos muy bien hasta luego bueno pues yo a esta señora tampoco fue muy expresivo los movimientos tipo la película el lobo de Wall Street pero le estaba vendiendo esto que está aquí una nave industrial vacía en la que no hay nada que no sé exactamente ni dónde está pero echando en morro echando en jeta bueno muchas veces hay personas que hacen estos trabajos están tan necesitadas como aquellas a las que engañen y esto amigos es el mundo del sistema financiero el mundo de los brokers el oropel el cartón piedra y sirva esto no para tirar piedras contra nadie sino para intentar que no nos engañen engañen gracias por vuestra presencia en este canal y hasta otra ocasión un abrazo y hasta otra ocasión